El Ayuntamiento ha hecho públicas las bases de contratación que regirán la creación de una bolsa de empleo de profesores para el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza para el curso 2012-2013. Las especialidades que se ofertan este año son música y movimiento, flauta, clarinete, oboe, saxofón, trompeta, trombón, tuba, bombardino, percusión, piano, guitarra, instrumentos de púa, contrabajo, violín, viola, violonchelo y danza en las modalidades de clásica y española. Igualmente, la asignatura de lenguaje musical será distribuida entre los profesores contratados con independencia de su especialidad. La contratación será laboral temporal, bajo la modalidad de contrato por obra y servicio determinado con jornada parcial y una duración inicial prevista coincidente con la del curso escolar. El número de horas contratadas con cada profesor dependerá del volumen de matrículas formalizadas, reservándose el Ayuntamiento la posibilidad de no formalizar contratación si no se cubre una jornada de tres horas semanales por falta de inscritos. Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son ser españoles, tener cumplidos los 16 años de edad, no estar incapacitados física, psíquica o legalmente para el desarrollo de las funciones laborales y estar en posesión de la titulación superior requerida en el artículo 96 de la Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo de educación o titulación equivalente. Junto a la instancia en la que se especificará claramente el número de teléfono de contacto del aspirante, se presentarán fotocopias compulsadas del DNI, de la titulación exigida, del currículum vitae y de los méritos que se aleguen para ocupar el puesto. Tras la presentación de solicitudes, la selección de los profesores atenderá a varios baremos como la titulación, los cursos de formación y perfeccionamiento, la experiencia profesional y la realización de una entrevista, estableciéndose un periodo de prueba para los seleccionados y reservándose el Ayuntamiento el derecho de no formalizar el contrato si no se supera dicho periodo. Los interesados podrán recibir más información en el Ayuntamiento o en el número de teléfono 926 56 1242. El plazo finaliza el próximo 4 de octubre. ¡Suscríbete al canal!